Para los amantes de los instrumentos de viento, el día de hoy te voy a presentar el saxofón alto más vendido de toda la historia. Venerado por músicos de todo el mundo por su calidad excepcional, sonido rico y versatilidad. Hoy conoceremos el saxofón alto Yamaha YA-62 profesional. Vuelto a una leyenda, el 62 alcanzó el amor y el respeto de una amplia gama de músicos por su increíble rendimiento y calidad excepcional. Se caracteriza por un tono extremadamente expresivo, un grado elevado de comodidad durante la interpretación y una entonación extremadamente precisa. El cuerpo del instrumento es de la tono amarillo y se ha templado en su totalidad para producir un sonido intenso y resonante. Su cuello G2 mejora la proyección tonal y libera el registro superior. La tecla de octava ofrece una acción más rápida y suave. El diseño del receptor del cuello está basado en el de la serie Custom para aumentar el nivel de resonancia y su grabado realizado a mano en la campana otorga al saxofón un toque de elegancia. Así como el YA-62 podrás encontrar instrumentos increíbles solo aquí en Fally Music.